Me encuentro en Aguas Calientes, en la zona de Selva Alegre, distrito de Solitor, provincia de Molubamba, departamento de San Martín. Un lugar que Dios nos ha dado como bendición para el Perú. Este es uno de los lugares turísticos que podemos observar primero que la caída de esta catarata interesante y luego todo el entorno indudablemente contribuye con el agua que finalmente va a desembocar en el río Tónchema. Pero antes de desembocar en ello, hay obviamente en el lugar que me encuentro, las aguas calientes, las aguas termales, como se conoce. Ustedes ven un poco de neblina, el clima está bastante, digamos, interesante porque no hay calor, pero tampoco hace mucho frío. Y llegamos aquí justamente a encontrar las aguas termales, aguas calientes, conocidas por este nombre, a la cual sin duda tenemos información que el gobierno central o el gobierno regional, a través de la autoridad, en este caso el área, con la municipalidad distrital, estarían a punto de tomar posesión de esta propiedad que corresponde al señor Elmer Altamirano. Hemos revisado unos documentos en la cual encontramos que él compró a otra persona en el año 1994. De tal manera que no conocía que pertenece a una zona franca, a una zona especial, en este caso ambiental, como llamadas las ócres, pero esta ley que se ha dado a posteriori, justamente afectaría a más de 3.000 hectáreas en la que incluye esta parte. Y entendemos que han sacado algunas normas y están tratando, desde luego, de proteger la riqueza natural y en eso estamos de acuerdo con las autoridades. No estamos en contra, lo que estamos diciendo es que el trabajo tiene que ser coordinado, en este caso, con quienes adquirieron la propiedad en aquel entonces y vienen trabajando y administrando. Fíjense, estamos en horas todavía temprano, estamos antes de las 8 de la mañana y he encontrado acá, obviamente, personal haciendo la limpieza de los pozos. En este caso, en este caso, es de la de 35 grados. Veamos cómo recibe el agua, gota a gota y finalmente va a llenarse y sin duda, sin duda, podemos observar que hoy está vacío, pero más tarde va a estar prácticamente lleno. Bueno, no sé si se nota el humo del vapor que tiene, de la calentura que tiene esta agua, sin duda, es una, repito, es un regalo divino, es un regalo de Dios para nuestra sociedad, para vivir sanos. Son aguas medicinales, son aguas calientes, cuando uno va descendiendo, va a encontrar aguas sulfurosas, chea de azufre, en otro lado, agua de sal. Y cómo no valorar esta riqueza inmensa que Dios nos ha dado, reitero, para cuidarlo y para beneficiarnos de ella. Para aprovecharlo adecuadamente, cuidando ciertamente el lado ambiental, estamos totalmente de acuerdo, pero respetando también el esfuerzo de aquellas mujeres y hombres, como en este caso, de Eumeralta Mirano, quien es uno de los migrantes que viene de la región Cajamarca por la década del 90, 80, 90, y termina justamente adquiriendo esta propiedad de 20 hectáreas sin saber qué es lo que había al interior de estas hectáreas. Más tarde, seguramente, en su caminar para trabajar y para cultivar la parte agrícola, se encontró que habían aguas calientes. No sabían realmente de las propiedades que tienen estas aguas, de las posibilidades que esto brindaría para el turismo, incluso para el turismo de aventura. Porque amanecer aquí, en realidad, despertarse muy temprano y caminar, es encontrarse con el canto de las aves, con el canto, sin duda, incluso de los loros, de los monos, salir a observar, ya sea a la orilla del río Cónchima, y siempre hay ríos a los costados, sin duda. Entonces, esta naturaleza que nos ofrece, que tiene definitivamente toda una estructura ya armada para dar seguridad al visitante, para obviamente ofrecerle confort, como es los alimentos, la seguridad de los vehículos, etc., está en esta zona denominada aguas calientes. Bueno, voy a seguir, sin duda, en dar cuenta, porque estamos trabajando el proyecto Alto Mayo Verde y Sostenible. Y este proyecto, justamente, busca que sea un proyecto integral, integrador, incluyente, legal, competitivo, que no rompan las reglas, ciertamente, del cuidado ambiental, de la formalidad, pero que tampoco excluya a su gente. O sea, las leyes están para aplicarlas, pero hay que hacerlas acorde a sus realidades. Es decir, hay que conversar, hay que hablar, hay que encontrar soluciones. A los problemas, soluciones. No podemos quedarnos simplemente con leyes, más leyes, que muchas veces no se ajustan a la realidad. Aquí tienen los vestuarios. Y justamente para esa tarea de ayudar a solucionar y a convertirlo en un paraíso del Alto Mayo al mundo, este norandino amazónico que hoy estamos construyendo desde Confine Internacional y sus aliados, las municipalidades, que es algunas instancias del gobierno regional, esperamos incorporar a otras organizaciones, permita, justamente, convertir mejores condiciones para su población. Mujeres y hombres puedan tener trabajo sostenible, cuidando el ambiente y logrando que este proyecto se convierta en un modelo para el mundo, contribuyendo, contribuyendo de esta manera a los objetivos del 2030 de las Naciones Unidas, pero más allá de eso, tratando de amortiguar el problema del calentamiento global. Cuidando nuestros árboles, cuidando nuestras aguas, cuidando nuestra naturaleza, creo que estamos contribuyendo definitivamente para la salud del mundo. La salud que hoy por hoy se ve cada vez más afectada, se ve deteriorada, generalmente los hospitales, las clínicas, las farmacias, se han convertido en los principales centros donde concurren las poblaciones, no solo en el Perú, en realidad esto es en general. Pero, ¿qué hacer frente a ello? Hay que hacer trabajo de prevención, y esta prevención creo que está al alcance de todos, está al alcance de niños y adultos, que es cuidar nuestra naturaleza, que es impulsar la agricultura limpia y competitiva, que es cuidar nuestra agua, nuestros ríos, nuestros manantiales, nuestras lagunas, nuestras cochas, cuidar los espejos, cuidar los espejos de agua. Esa es tarea de todos, no solo es tarea del gobierno, de las autoridades, es tarea de todos, pero las autoridades están llamadas a orientar, a informar, a poder justamente enseñar cómo se cuida de una manera responsable y cómo se hace rentable estos recursos naturales. En realidad, esto y mucho más vamos a poder justamente observar si nosotros hacemos nuestra tarea de la responsabilidad en la tierra. No nos quejemos que no existen las posibilidades, depende mucho de la responsabilidad con la que estamos caminando. Estos son caminos, desde luego, que nos va a llevar a un paraje donde se quedan los vehículos, el ingreso, pero yo creo que lo importante no solo está en estas lagunas, en estas pozas, perdón, está en toda nuestra Amazonía y en especial en todo nuestro Alto Mayo, donde tiene una serie de recursos naturales, ¿no? Aguas calientes, aguas frías, ríos, catorce subucuencas, un río mayo que termina siendo parte del Guayaga y finalmente desembocando al río más caudaloso del mundo como es Amazonas. En fin, tenemos tanto por ofrecer del Perú al mundo y dejar de lado esta mezquindad, a veces entre autoridades y emprendedores. Yo creo que ha llegado la hora de hacer un acercamiento real entre el Estado, la academia y el emprendimiento, la empresa. ¿Necesitamos inversiones? Sí, definitivamente. Necesitamos mejorar, como estamos viendo, estos pasamanos, este mirador. Aquí hay zonas de orquídeas, hay sin duda, para impulsar incluso socriaderos, ¿no? De majás, de añujes, ¿no? Pero todo ello requiere de un trabajo coordinado y obviamente de ventaja para las partes. O sin duda que se tiene que pagar los impuestos, sin duda que se tiene que contribuir con el Estado como parte de nuestra responsabilidad de emprendimiento. Pero lo que no podemos permitir es que las autoridades hagan uso solamente de la ley sin tener en cuenta, muchas veces, sin tener en cuenta cuál es la realidad. Eso me parece absurdo. Y no solamente lo digo por este caso y este anuncio de que estarían haciendo las gestiones. Les digo estarían porque obra en mis manos una carta notarial donde la municipalidad distrital, en este caso de Soritor, solicita al dueño de la propiedad abandonar el lugar, entregar el lugar. Y eso, en realidad, es una muestra clarísima de que no hay una conversación entre las partes. Consultado al señor Altamirano, si se han acercado a la municipalidad para conversar, señala que han buscado en varias ocasiones, pero que no ha habido respuesta por parte de algunos responsables en este caso. No estoy cuestionando necesariamente al alcalde, porque él tiene una función global, puede ser que hay otras instancias con quien tengan que conversar, ¿cierto? No buscamos enfrentar, no buscamos, digamos, que esto llegue a una situación engorrosa por la vía legal. Buscamos que se converse, que se encuentre soluciones con el propietario, que se formalice, que se tenga que cumplir con las reglas del cuidado ambiental, que se tenga que, obviamente, mejorar algunas partes, quizás, de los accesos. Hay algunas cosas mínimas que se tienen que ir tomando en cuenta, como las barandas que he señalado. Pero no así, en una posición de, digamos, de molestia entre las partes. No separándose, sino más bien juntándose, para que entre el Estado, el emprendedor, y hay que incorporar ciencia, hay que incorporar academia. Juntos podamos desarrollar un proyecto muchísimo más grande, que dé, obviamente, la opción a las mujeres y hombres, no solo de la zona del Alto Mayo, de San Martín, sino a la gente del mundo, que quiere de por sí encontrarse con la naturaleza, que quiere de por sí respirar aire puro en el bosque, como yo estoy en este momento caminando. Estoy feliz en una mañana, en medio de estos bosques, caminando y registrando, justamente, para decirles, vengan a nuestra Amazonía, vengan a nuestro Alto Mayo. Pero, claro, coordinando con las empresas responsables, porque también hay algunas empresas, un tanto informales, que podrían cobrar barato, para trasladarlos, pero no dar ninguna seguridad. Y eso hay que tener en cuenta también, en cuanto a la promoción de los lugares turísticos, de los caminos, de las aventuras que se tenga que hacer, esté debidamente guiado, orientado, señalizado, para evitar problemas de accidentes, problemas con la salud, por ejemplo. Todas esas medidas de prevención, de educación y de, ciertamente, promoción, requiere hacer un trabajo autorizado, coordinado, reitero, entre las autoridades y el emprendimiento, la inversión. ¿Por qué todo esto es inversión? O sea, nadie, desde la década del 90, trabajando, rompiéndose el lomo para desarrollar su economía. Aquí han nacido sus siete hijos, que los conozco. Cada uno tiene su chacra. Aquí viven. Entonces, a personas que se han pasado toda su vida, que han nacido y que están creciendo, y que ya tienen los hijos, ya tienen hijos, es decir, nietos del señor Altamirano, pues yo creo que hay que reconocer, entonces, que, así como él, seguramente hay muchos otros casos aquí y en otros lugares de la región, y en el país en general. Yo invoco, una vez más, a las autoridades a tomar responsabilidad, a hacer, definitivamente, un trabajo de soluciones y no de complicaciones. Ya estamos cansados de decir que en nuestro país existe la corrupción, el abuso de autoridad y existe, ciertamente, el abuso del poder económico. En este caso, yo creo que la solución va a estar en cuanto se converse y las autoridades encuentren las salidas inteligentes con la interpretación de las mismas normas, partiendo desde nuestra propia constitución política del Perú, partiendo de esta carta magna, ya podemos ver el derecho a la persona, ya podemos ver el derecho al desarrollo de la economía, al ejercicio, y haciendo aquí un paréntesis, estas aguas que ustedes están viendo son aguas saladas, ¿no? Entonces, a un lado están aguas calientes, es agua salada, agua sulfurosa, en el otro lado, de tal manera que en un espacio no muy grande encuentra una serie de recursos naturales que son una bendición. Entonces, decía, para volver en el tema, soluciones y no problemas. A los problemas hay que darle soluciones. Y estas soluciones no vienen de manera arbitraria, no vienen solo de un lado, vienen justamente desde un punto de vista coordinado, o concertado para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? La importancia de las inversiones es la sostenibilidad. Es verdad, es la legalidad, es la sostenibilidad, ¿no? Aquí estamos observando, se está cumpliendo con la orientar a la gente, al público, y en todo el trayecto no hemos encontrado, ciertamente, desperdicios o botellas que generalmente arrojan después de consumir líquido. En este caso, no hemos encontrado ello. Estamos encontrando un camino sólido, limpio, reitero, un camino no muy largo, como para que las personas puedan justamente hacer caminata, tener un descanso en el lugar que acabo de señalar, y seguir su ruta, pero tomando en cuenta las indicaciones que están a la hora de ingresar a este lugar, y luego a la hora de ingresar a las pozas, en este caso, de las aguas calientes. Aguas calientes no solo es un nombre, es una riqueza natural y una bendición recibida, en este caso, para la zona del Alto Mayo. Vamos a seguir desde el proyecto, desde el Alto Mayo Verde y Sostenible, buscando alternativas que justamente beneficien, reitero, no solo a los moradores del Alto Mayo, beneficien al mundo, desde aquí, para el mundo. Desde aquí, les invitamos a que vengan a respirar aire puro, a que vengan a conocer justamente esta parte amazónica, esta parte norandino-amazónica, que como han podido observar, en la mañana uno percibe una sensación de estar en el Ande, justamente, me han visto ustedes con casaca, porque sí, en la mañana sentía un poco de frío, y un poco de lluvia, y un poco de neblina, y luego, a medida del día, va, obviamente, esto despejando, y va a empezar a hacer calor, pero lo importante es que la bienvenida a este lugar, la cordialidad de su gente, es, destacamos, es única, ¿no? Así que eso es lo que puedo registrar en esta oportunidad, en este, con la información que obra en nuestras manos, y con la intención que tiene Alto Mayo Verde y Sostenible, para ingresar al mundo competitivo, es decir, en el marco del 2030, creemos que el Alto Mayo es la, una de las principales alternativas que se ofrece desde nuestra Amazonía peruana. Estamos prácticamente llegando al lugar del inicio, en realidad, hemos empezado esta grabación en el lugar de las aguas calientes, las aguas termales, y hoy, ya estamos prácticamente llegando a donde se estacionan los vehículos, o es en la puerta de ingreso principal, ¿no? Esa es la, la mirada de Alto Mayo Verde y Sostenible, de facilitar a la competitividad, y a la puesta en vitrina del mundo, a estas, a esta riqueza natural que tiene, tanto aguas calientes, como el resto del Alto Mayo. Desde luego, tenemos varios otros lugares que involucra ciertamente al Alto Mayo en riqueza natural. Tienen su sello, South Travel, ¿no? Como ven ahí, Alto Mayo, Cascada, Aguas Calientes, Solitor, Perú. Entonces, es un destino formal, un destino ordenado, que ofrece, en este caso, aguas calientes. Vamos a terminar con esta nota, mostrando la puerta de ingreso. Es una carretera que, dicho sea sea de paso, transita muchos vehículos, muchas camionetas, cuatro por cuatro, y nos dicen que esto va rumbo a conectar con la zona de Omia, en Rodríguez de Mendoza, que de por sí es un corredor que advierte ser sumamente interesante, y en la cual estamos justamente haciendo algunas gestiones. Ya hemos estado en Omia, hemos ido a identificar a las autoridades, a los interesados sobre este proyecto de la accesibilidad, en este caso, vial, para convertirse en un verdadero corredor económico, saludable, y sobre todo, un corredor que va a marcar la diferencia, porque tiene una zona agrícola importante, y a ello se acompaña el tema de la salud. Bueno, entonces, este es el, digamos, el punto de partida, como ustedes pueden observar, y a ello es el tramo, en todo caso, con la zona de aguas calientes. Bueno, será hasta pronto, le daremos cuenta de cómo se va desenvolviendo este tema. ¡Hip! 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 Gracias por ver el video.